Hace unos días se desarrollaron varias actividades solidarias para ayudar a una familia Martínez de Barrio San Sebastián en Puerto General San Martín. Venimos a mostrar el cumplimiento del objetivo de esas ayudas solidarias, que era proveer a la familia una cantidad de chapas, primero que nada, para completar parte de su techo porque, como se suele decir popularmente, se llovía más adentro que afuera. Estamos viendo amigos del grupo La Solidaria que trajeron esta primera tanda de chapas para entregarlas. Esta documentación se hace a los fines de mostrar que la ayuda que la gente brindó a este grupo efectivamente llega a quien está destinada. Vamos a conversar con uno de los referentes del espacio, que es el concejal Luciano Mandón y Julián Martínez, el dueño de la casa. ¿Qué tal? La Solidaria consiguió cumplir la misión que tenía. Así es, Gabriel. Primero quiero agradecer a todos los vecinos que pudieron participar en el Día del Bingo para esto que llevó a cabo La Solidaria y el Frente Portelense Humanita y Social, que es poder a través de eso recaudar para poder ayudar a un vecino de San Sebastián, en este caso Oscar. También de esa manera nosotros podemos seguir ayudando a las instituciones que solicitan a este bloque de concejales, a mí, a Jorge Rúa, a La Solidaria, poder colaborar muchas veces en las instituciones. Y bueno, nosotros todo esto lo que hacemos es poder ayudar a los vecinos de Puerto General San Martín. Así que agradecido a todas las familias que hicieron posible hoy un hecho que pudimos traerle la chapa a Oscar. Bueno, Oscar, satisfecho. Falta mucho, pero por lo menos un paso se dio. Sí, seguro. Esto recién empieza y bueno, gracias también a los vecinos, no sé qué decir, ya esto lo he pedido hace años que vengo luchando, pero gracias a los vecinos que apoyaron, ayudaron y estuvieron de temprano también. Y recién arrancamos. Es mucho todavía para seguir, pero vamos en camino. ¿Y tu esposa y su salud más o menos va mejorando? Sí, digamos, va mejorando. Ya van siete cirugías que lleva de cadera. Esperamos una última para ver si la podemos levantar y que vuelva a caminar. Bueno, los mejores deseos para ella. Destacar que también, gracias a todo esto, también se pudo alquilar la cama ortopédica también para la señora de Oscar. Y bueno, todo hace a que podamos estar y aportar un granito de arena para nuestros vecinos. Y bueno, todo esto lo que nosotros hacemos es llegarnos al vecino, ver realmente la situación del vecino, comprobar y bueno, y ver de qué manera podemos entre todos ayudar y aportar un granito de arena. Cerramos esta nota desde el barrio San Sebastián, en Puerto General San Martín. Una nota hecha específicamente para mostrar a los vecinos solidarios que han contribuido en el bingo y otras actividades para ayudar a las familias, que sus aportes solidarios efectivamente llegan a las personas que se dijeron y que se prometieron. Otra vez Grupo La Solidaria, misión cumplida. Felicitaciones. ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos!